Con un tiempo de una hora, 40 minutos y 44 segundos, este bonaerense logró el triunfo en esta competencia que se realizó en Santa María de Brunca. Comprendió un recorrido de 14 kilómetros y tuvo 10 categorías, entre ellas la diamante que emprende personas mayores a los 75 años. El lema de la competencia fue evitemos los incendios forestales debido a los hechos que han ocurrido. Todos los materiales que se utilizarán son en pro del ambiente, además a todos los competidores se les obsequió una camiseta. Los premios en total sumaron aproximadamente 1.800.000 colones, a amar los primeros cinco corredores de las distintas categorías tendrán un trofeo. Durante el transcurso de esta carrera también hubo una carrera infantil y una caminata ecológica.